A bailar todo, con su amortura, óyeme Vaya que rico el sabor Era un bonito cuando la vi, con tu besito color azul Apasionado me enamoré, era en su boca como un salón Y en tu besito como un labor, y en tu besito como un labor Latino blanco llevaba Vaya que rico el sabor Enamorado yo me vestí, desesperado yo la vestí El sonido mexicano Y en tu ladio con pedre mí, desesperado yo dime que me Cholita linda dame el amor Otro latito yo te voy a dar Un latito que siempre ha que ser El que no tunda hasta morir Y que no te salga ya, rico sabor y el Perú de Serra y el Perú de México y el Perú de México con la palma, con la palma, con la palma la brotura la próxima caída la próxima caída la próxima caída la próxima caída